Ahí haremos x, para ello aplicaremos la fórmula general que está en el cuadrito, así que como dice ahí vamos colocando x igual, arriba viene menos b, b es el que le acompaña al x, o sea este menos 8, y este menos por este menos sale más, o sea sería más 8, o sea solo 8, más menos, ahora viene la raíz cuadrada por acá, y dentro viene b a la 2, o sea menos 8 a la 2, menos 8 por menos 8 sale 64, así que 64, menos 4, ahora a por c, a es el número que está acá al costado del x al cuadrado que está invisible, un 1, ahora c, el que está por acá, con todo y signo siempre, debajo 2 por a, o sea 2 por este 1 invisible que sale 2, dentro de la raíz, a ver, menos por menos es más, ahora 4 por 1, 4 y por 6, 24, o sea va a quedar 64, más 24, que sale 88, así, pero 88 se puede descomponer como multiplicación de dos números, ¿verdad? uno de ellos que tenga raíz cuadrada exacta, o sea, 4 por 22 es 88, de acá aprovechamos que el 4 tiene raíz cuadrada exacta, abajo el 2 ahora, más menos, ahora raíz cuadrada de 4, 2, raíz cuadrada de 22, como no es exacto, continúa con su raíz, debajo 2, listo, ahora acá, si en vez de más menos, estuviese una multiplicación, se simplificaría solo un número de arriba con un número de abajo, pero como es suma o resta, tiene que ser todos los términos de arriba con el de abajo, entonces, acá hay un término, de ahí elegimos al 2, que estos 3 tienen mitad, es más, los de arriba se pueden dividir exacto entre el de abajo, así que aprovechamos eso, así que, primero, 8 entre el 2 de abajo queda 4, más menos, ahora, 2 de arriba entre el 2 de abajo queda 1, y 1 por la raíz de 22, raíz de 22, y listo, ahora, de acá salen dos respuestas, porque hay dos signos, respuesta 1, con uno de los signos, a ver con el más, respuesta 2, con el otro signo, o sea, con el menos, y listo, ahí están las dos respuestas, y listo, ahí están las dos respuestas,